hola familia hola amigos bienvenidos al canal correr para vivir mejor en este vídeo os voy a contar mi experiencia en la media maratón de granada en un principio la fecha prevista para esta carrera era el 9 de mayo de 2020 hace más de dos años que estoy inscrito a esta carrera tenía muchas ganas tenía mucha ilusión de participar aquí en granada en una ciudad tan bonita como ésta para mí van a ser 21 kilómetros muy especiales y no pudieron ser son dos años esperando hoy ya ha llegado la tarde dentro de un rato vamos a empezar esos 21 kilómetros que teníamos que haber empezado hace dos años y en este tiempo lamentablemente hay gente que ya no está y en un día como hoy en una carrera que se está celebrando dos años después de la fecha prevista quiero acordarme de todas las personas que por desgracia hoy no pueden estar va a ser una carrera muy emocionante por todo lo que significa va a ser difícil porque tiene cuestas va a subir al albaicín aproximadamente en el kilómetro 13 va a bajar de nuevo por el paseo de los tristes va a subir hasta la alhambra y en total a lo largo de la carrera habrá un desnivel acumulado de aproximadamente 370 metros una carrera difícil una carrera exigente con cuestas muy pronunciadas que se nos harán duras y sobre todo después de cómo me quedaron las piernas tras la experiencia del domingo pasado que subí a la cima del puig campana y su bajada me ha dejado unas agujetas que me han durado 45 días hoy parece que están mejor esperemos que no se carguen las piernas que podamos disfrutar porque sin duda si en un sitio se puede disfrutar de una carrera es en esta ciudad patrimonio de la humanidad de una belleza impresionante y además vamos a tener el privilegio de correr a la hora a la que se va a poner el sol y vamos a ver un atardecer desde el albaicín hasta la alhambra que es puro espectáculo con esta carrera empieza el ciclo de carreras por distintos puntos que me llevarán semanas y semanas no corriendo de media maratón en media maratón y entre medias la ultra de montaña en portugal en todas ellas estaré acompañado y en esta ha venido a acompañarme erika familia amigos nos vemos dentro de 21 kilómetros i 5.000 corredores para la media maratón más bonita del mundo i i ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llegamos 4. De momento vamos a un ritmo muy 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 contenido porque ya nos han dicho que a partir del 10 tenemos 6 km de subida dura. Aquí voy acompañando a Erika. Ella me está diciendo, no esperes, tú tira. Y yo estoy diciendo, tira tú, que yo no puedo. En la línea de salida hemos escuchado mucha gente que hablaba de cabeza y medir mucho. El final es duro. Sobre todo la subida de Albaicín y la subida de Alhambra. Llegamos más de 8. Ahora nos queda lo más difícil. Hay veces que se dan circunstancias favorables y todo va bien. Hay veces que se juntan circunstancias que no son tan favorables. Y hoy, sinceramente, es la primera vez que me estoy planteando si la podré terminar. Voy a hacer todo lo posible. Pero va a ser difícil. Hace mucho calor. Las piernas han llegado cansadas y no está resultando una carrera cómoda. Trasmos compartidos con tráfico. Hay coches. Ya decía yo que estaba siendo dura. Es que vamos para el infierno, amigos. Bueno, se acabaron las bromas. Aquí sigo con Erika. En otras ocasiones he conseguido despegarme, hoy no. Y ahora que no nos oye nadie, lo de la más bonita del mundo, estamos todavía por llegar, eh. Se acabaron las bromas. Ahora empieza ya lo bueno. Que vistas más espectaculares. 13 kilómetros para llegar aquí. El próximo día salimos desde aquí directamente. Hemos pasado a la parte más difícil. Ahora sí que vamos a ver si hace honor a ese título que se otorga la organización de la media maratón más bonita del mundo. Estamos entrando en una ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En pleno barrio de la Guaya. En pleno barrio de la Guaya. No, 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 no... No, no. Dice Eri, que dentro de un rato estaremos ahí tomando cerveza y bien merecida por cierto. Así sí que sí, con esta animación la cuesta parece hacia abajo. ¡Qué locura! Atención a la rampa, esto no es broma. Definitivamente esta es la parte que rompe ya. Aquí es donde la gente ya se está quedando y es cuando no me alegro de haber reservado porque es realmente dura la semilla. Es muy empinada y llevamos 16 kilómetros en las piernas. Y no reservado a propósito. No tiraba porque tenía miedo a que las piernas sufrieran. Me confirman que ya lo que queda es bajada y ya no. El circuito no es cómodo. Eso sí, hay un par de puntos que son espectaculares. En la Plaza Nueva, cuando coge la curva para subir a Alhambra, es impresionante. El público dando palmas a compás y gritando ole, ole, ole. 17 y cuesta abajo, una cuesta de locura que hay que ir frenando. Me va machacando. Los padres dicen que ya los traía con agujetas. Hoy es el momento de llegar aquí. Realmente he pensado que no iba a ser posible terminarla. Porque ha hecho dos amagos de subirse el gemelo. Y si se sube el gemelo, se acaba la carrera. Aquí estamos dando lo poquito que queda ya. Ya queda un poco en las piernas, eh. Esta carrera está siendo muy dura y estamos terminando muy cansados. Pero ahora, después, aquí, vamos a dar el resto. Porque nos lo hemos ganado. Nos hemos ganado luego tomarnos aquí unas cervezas con unas tapas. Nunca antes me había costado tanto empezar una carrera. Han sido dos años, más de dos años, para tomar la salida. Más de dos años, en los que, además, hay gente que ya no está. Por desgracia. Hoy no tenía fuerza para correr. Y han sido ellos quienes le han dado la fuerza. Había una fuerza que me hacía seguir. Y yo tenía que terminarlo, como fuera. Por todos aquellos que ya no lo van a poder hacer. Y esta carrera, la dedicada. Un beso muy especial para mi primo Robert y David. Para Rafa y Mariló. Para Silvia, Fátima, Sergio. Y con mucho cariño. Para Mari Carmen. Día de allá, cariño, por ti. ¡Por ti! 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 costado una barbaridad. Ha sido sin duda la media maratón más dura y más difícil que he hecho hasta ahora. Es un recorrido duro en cuanto al terreno. Los primeros 10-12 kilómetros vas compartiendo asfalto con coches, mitad de la carretera para corredores con unos tapones que no puedes pasar y mitad de la carretera para coches que van echando humo, que va estragando la contaminación cuando estamos aquí al lado de un terreno tan puro como Sierra Nevada. Las cuestas son exageradas, son muy difíciles, son duras, hay que estar muy preparado para subir. Las bajadas son brutales, el terreno mojado, piedras que molestan un montón en cada pisada, muy peligroso. Me ha costado mucho, pero al final mis propios consejos me han servido, he podido tirar del querer es poder para llegar a la meta. Si te ha gustado el vídeo, por favor me gusta, me encantaría que te suscribieras si es que aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Desde aquí, desde Granada, con la Alhambra de fondo, brindo por todos vosotros y me despido, hasta el próximo vídeo. Salud. 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 Salud.